Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, el día de hoy les traigo una duda que alguien por ahí me preguntó ¿Cuánto dinero gana un youtuber famoso? Vamos a tomar de ejemplo al canal MrBeast, que estos últimos meses su contenido ha explotado por completo O sea, se está pasando de 40 millones de vistas en un video por mes Y tiene, creo que 64 millones de suscriptores, algo así Es una brutalidad, es de los canales con más suscriptores que he visto en mi vida Y pues, ¿cuánto gana una persona como MrBeast? Aquí hay una calculadora de YouTube que estima cuánto dinero ganas por canal y por video Y primero lo vamos a hacer la comparativa por canal Ok, ahora el número total de suscritos en el canal de MrBeast Aquí está MrBeast, 68.4 millones Son, bueno, aquí ya son 68 millones de suscritos Número total de vistas en el video es de 12 billones de vistas 12 mil millones de vistas Total de ingresos estimados de su canal es de 30 millones de dólares Y las ganancias estimadas por video es de 41 mil 795 dólares Ok, el número total de vistas de video son 57 millones Y las ganancias estimadas por video son de 104 mil 767 dólares Ahora vamos a tomar uno de sus videos, por ejemplo Un número intermedio este de 41 millones de vistas Vamos a posarlo, vamos a tomar aquí Y vamos a poner aquí en la URL Permítame Vamos a ponerlo aquí Vamos a buscar Y las ganancias de este video han sido de 76 mil 377 dólares En un mes Con un número total de vistas del video de 41 millones de vistas Así que esto es lo que gana aproximadamente un youtuber Con muchísimos suscriptores Y muchísimos, pues, vistas, likes, etc Muy bien, tomamos un video de 5 millones de vistas De Luisito Comunica Y sus ganancias estimadas por video son de 9 mil 664 dólares Por video Entonces, por mes Pues, imagínense cuántos videos sube un youtuber al mes La verdad es que se gana muy bien Si logras crear contenido muy original Y, pues, ganar muchísima audiencia Entonces, aquí está resuelta su duda De cuánto dinero gana un youtuber famoso Así, completamente famoso Ya con millones de suscriptores Y millones de vistas Si te ha gustado este video Y este tipo de contenido Y también si quieres obtener acceso A la herramienta que estoy utilizando Que es de audiencia para canales de YouTube Es completamente gratuita Te la voy a dejar en la sección de comentarios O en la descripción del video Nos vemos en futuros videos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!